En una semana, el próximo 18 de mayo, concluye el actual acuerdo de la estiva. Los trabajadores de los puertos tienen muy claro que habrá huelga si el gobierno no aprueba ese nuevo reglamento que regula su actividad. Lo llevan esperando un año. Estamos hoy con Manuel Morón, que es presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Entiende usted a los estivadores? Sí, ha sido un asunto muy convulso desde el principio. Se ha tardado cinco años y medio en atender el requerimiento de la Unión Europea de la modificación de la activa y, a pesar de esos cinco años y medio, se hizo al final corriendo por un real decreto ley, sin consenso ni político ni social y eso desestabilizó el sistema portuario español. Y unos puertos sufrieron mucho más que otros, en concreto el nuestro, que tiene un tipo de tráfico muy volátil, muy sensible, que es el tránsito y que además tiene un colectivo de trabajadores que es el mayor de todo el sistema portuario. Son 1.842 personas las que trabajan en la activa. Y cuando ya parecía que todo estaba resuelto, pues de nuevo empiezan a sonar tambores de guerra. El problema es que llevan un año desde que se aprobó ese decreto ley esperando que se desarrolle el reglamento que tiene que regular su actividad. Eso no llega y, claro, no pueden tampoco negociar ningún tipo de convenio, ¿no? Claro, piden la estabilidad jurídica y sin ese reglamento, pues entienden que no la tienen. Y le han pedido al gobierno, no solamente los trabajadores, sino también la patronal, pues que prorrogue ese año que había fijado en el real decreto ley. El gobierno se niega y otra vez la inestabilidad en los puertos. ¿Y qué puede significar? Porque me decía, el año pasado fue fatal para el puerto de Algeciras, esos días de huelga, ¿cuánto perdieron? ¿Recuerda? No recuerdo los días que fueron, pero sí creo que en todo este proceso falta un poco de conciencia de lo importante que es la estabilidad en los puertos, lo importante que es para la economía nacional. Yo le puedo dar dos cifras que hablan por sí solas. El gobierno aligeró la aprobación del real decreto ley con el argumento de que había sanciones de la Unión Europea de 130.000 euros diarios. Porque a día que pasase de una determinada fecha. Pues bien, un día de huelga en los puertos, según un estudio que ha hecho la patronal, son 50 millones de euros diarios. 50 millones frente a 130.000. Y no solamente esa cuestión económica, sino que además, cuando se desestabilizan los puertos, se pierde tráfico portuario, que después es difícil de recuperar. Por eso yo creo que en todo este proceso lo que falta es una conciencia real de lo que significa la estabilidad de los puertos para la economía del país. Claro. El puerto de Algeciras es importantísimo el tráfico que tiene. Ya han superado los 100 millones de toneladas al año. Es una auténtica barbaridad. Pero claro, es que hay otros puertos cercanos que están deseando captar sus clientes. En Tánger, por ejemplo, sin ir más lejos. En Tánger, en Cines, hay alternativas en el tráfico del Estrecho y en el tráfico de la ruta que viene desde el canal de Suez hasta el norte de Europa. Y si esos puertos ofrecen esa estabilidad que nosotros no tenemos, evidentemente las navieras no tienen otro remedio que acudir a ellos. Si el gobierno lo estuviera escuchando ahora mismo, ¿qué les diría? En la situación en la que estamos ahora. Pues con todo mi respeto, les diría que tengan en cuenta eso, que la estabilidad en los puertos es incluso más importante que los costes. Más importante que los costes. El primer atributo que pide una compañía naviera cuando elige un puerto para hacer sus operaciones no es el abaratamiento de los costes. Es importante, pero no es eso lo más importante. Es la estabilidad. Porque si el puerto no es estable, si no hay paz social, las navieras le fallan a sus clientes. Entonces tienen que buscar alternativas para no perder esos clientes. ¿Creen que hay margen de maniobra? ¿Qué le diría a los estibadores? Le he dicho, manden mensaje al gobierno, también a los estibadores. ¿Creen que tienen margen de maniobra o que no les queda otro remedio ya? A los estibadores, a los nuestros, yo se lo repito incesantemente, y se lo he hecho hace unos días, que tengan en cuenta la gravedad que supone una huelga para nuestro puerto. Y ellos lo saben, pero se ven impulsados, impedidos a realizarlas, porque no admite que el gobierno no pueda entender que si ha incumplido en plazos la aprobación de ese reglamento, debe prorrogar el tiempo para que se puedan armonizar todos los acuerdos sociales una vez aprobado el reglamento. Los empresarios están con los sindicatos en este caso. Es curioso también, que siempre suelen estar enfrentados, pero aquí no quieren la huelga tampoco. ¿Sabe que el próximo 16 de mayo se van a reunir el ministro de Fomento con el consejero de Fomento? Sí. Y el tema sobre la mesa es algo que usted lleva reclamando más de 20 años, señor Morón, la conexión ferroviaria, o más bien el dinero que hay que invertir para llevar a efecto esa conexión ferroviaria, que va a paso de hormiga, ¿no? Sí, sí, el tema de nuestra conexión ferroviaria en el tramo Algeciras-Bobadilla, que son 176 kilómetros, clama al cielo. Y lo primero que hay que recordar, y yo estoy seguro que el consejero lo comentará así al ministro, es que se trata de un mandato de la Unión Europea, que no es una petera del puerto de Algeciras o de la Junta de Andalucía, es la Unión Europea la que, a través de un reglamento comunitario, que es de obligado cumplimiento, ha querido que la conexión del puerto de Algeciras con Madrid sea el único tramo de la red trans-europea de transporte que está a la vez en dos de los nueve corredores prioritarios de esa red, en el corredor atlántico y en el Mediterráneo. O sea, es la Unión Europea la que le ha dado a esa conexión doble prioridad. Y el Gobierno, los presupuestos generales del Estado, en definitiva, hacen oídos soldos de ese mandato. Creo que había 32 millones de euros destinados para esa infraestructura. Con eso hacemos poco, ¿no? Para una infraestructura que el propio Ministerio estimó hace un par de años que hacían falta 1.280 millones, se han presupuestado 30 o 31 millones de euros. Pero lo más grave es que se vienen presupuestando cantidades similares en presupuestos anteriores y, a pesar de esas cantidades pequeñas, después no se ejecutan. O sea, que no está solo en presupuestar, sino en ejecutar. Y la línea, que es una línea centenaria, que hicieron los ingleses hace ya aproximadamente 120 años, pues sigue prácticamente en las mismas condiciones y es la única salida ferroviaria que tiene el primer puerto de España y la única salida ferroviaria que tiene el primer polígono industrial de Andalucía. Claro, a muchos se les olvida que Algeciras va a la cabeza en exportaciones marítimas. Así es, así es. Los puertos hay que considerarlos como un eslabón de una cadena logística. El puerto es un eslabón potente, más de 100 millones de toneladas, es el primero de España y del Mediterráneo y el cuarto de los 1.200 puertos que tiene la Unión Europea. La conectividad marítima, o sea, el eslabón hacia el lado mar, es también muy potente. Estamos ya a nivel mundial entre los 20 primeros puertos, pero falla la conectividad terrestre. Entonces, si falla un eslabón de la cadena, la cadena logística no funciona. Y eso es lo que le pasa a nuestro puerto. Se habla mucho de la conexión ferroviaria. Ahora, Algeciras-Bobadilla, pero es que hay que llegar hasta Madrid y hay que llegar después hasta Francia, ¿no? Exactamente. Una vez que consigamos que se mejore hasta Bobadilla, que son 176 kilómetros, pues nos quedan todavía unos 500 más para llegar a Madrid y después desde Madrid o por Irún o por la Junquera hasta la frontera francesa, que eso es lo que necesitan nuestras mercancías. No vale conllevar las mercancías de Algeciras a Bobadilla y dejarlas allí. Hay que llegar hasta el corazón de Europa y por eso vamos, pero que muy retrasados. Claro, porque además es más competitivo. También, ¿no? Que la carretera, por ejemplo. Sí, sí. Le saldría más barato al cliente que llega al puerto de Algeciras trasladar después por... Así es, pero no solamente ya por temas económicos. Ahora mismo estamos poniendo en carretera desde el puerto de Algeciras unos 320.000 camiones al año. Si le sumamos a esos 320.000 camiones lo que generan las industrias del campo de Gibraltar, una media de un camión cada 46 segundos están entrando o saliendo del campo de Gibraltar cargados de mercancía. Pero este Marruecos, en una intervención reciente que tuvo el presidente de Tangermed en nuestro puerto, habla de que en los próximos años esperan generar 700.000 camiones al año. Toda esa cantidad de tráfico rodado, el impacto medioambiental que produce la huella de carbón es tremenda. Si no conseguimos pasarlo al tren se buscarán otras alternativas que no sean nuestro puerto. ¿Qué le parece que el puerto de Sevilla tenga conexión con Portugal? Bueno, a mí me parece muy bien. No se le pueden poner puertas al campo. Bueno, los operadores, en este caso son las grandes navieras, la compañera naviera MSC, buscan captar tráficos y después eligen dentro de sus cadenas logísticas los puertos que más les interesan. En este caso, pues nada que objetar. Lo que sí habría que tener en cuenta es que los grandes corredores ferroviarios, que eso sí dependen de las inversiones del Estado, eso sí pueden orientar o vencer la balanza hacia un puerto o hacia otro. Yo no tengo nada en contra de la conexión Sevilla-Algeciras, pero sí en contra de la conexión Sevilla-Sines, pero sí en contra de la conexión Sines-Madrid. Si el gobierno de España favorece la conexión Sevilla-Madrid-Sines más que la conexión Madrid-Algeciras, está favoreciendo al puerto de Sines en vez de al puerto de Algeciras y eso es lo que está ocurriendo. Le quería preguntar por los trámites aduaneros en el puerto, porque llevamos una semana en la que está la Asociación de Transitarios del Puerto quejándose mucho de que hay esperas de 72 horas. El delegado del gobierno ha anunciado que van a poner un nuevo escáner. No sé si esto serviría para agilizar ese trámite. El problema de los servicios para aduaneros del PIB o de la propia aduana es falta de personal. Hay un escáner, lo que pasa es que el escáner no hay personal suficiente para que funcione a las 24 horas del día. Si se va a poner un segundo escáner, que no es así, es un escáner que va a sustituir a ese, pero incluso si fuese un segundo escáner, si no hay personal para que funcione uno las 24 horas del día, pues ya me dirá usted cómo va a funcionar con dos escáneres. El problema es falta de personal que lo acusan casi todas las administraciones de la Bahía de Algeciras y también le acusa la propia autoridad portuaria. Nosotros, por ejemplo, tenemos menos de la mitad de personal que pueda tener la autoridad portuaria de Barcelona. Entonces, el problema está en que se nos debe permitir dotarnos de mayor personal. Le quería preguntar, porque Algeciras, también es noticia el puerto de Algeciras, muchas veces porque se decomisan a hijos de droga, no sé cómo le ha sentado en que en ese último trabajo que han hecho las fuerzas de seguridad del Estado, que se han decomisado 9.000 kilos, uno de los mayores alijos de Europa, se han publicado algunas informaciones, porque claro, se ha detenido a un guardia civil que estaba trabajando en el puerto y se habla de la posible complicidad de personas que desde dentro estén favoreciendo la llegada de esos alijos. Imagino que bien, muy bien, no le habrá sentado eso, ¿no? No, verá, yo antes que nada quisiera felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la Guardia Civil y Policía Nacional, por su labor, una labor muy eficaz, arriesgada, porque incluso se juega en su integridad física en muchas de estas acciones, y también felicitar a nuestra policía portuaria, que colabora con ellos dentro del recinto portuario. Y además me uno a su petición también, en este caso, similar a la que comentábamos antes, de mayor dotación de medios humanos y de mayor dotación de medios materiales para poder luchar adecuadamente contra el narcotráfico. Pero dicho esto, me gustaría hacer algunas reflexiones, un par de reflexiones. La magnitud de los problemas en los puertos, incluido el problema del tráfico de drogas, va en relación directa a la actividad del puerto. No es lo mismo, por referirnos a los puertos cercanos, que los 3 millones de toneladas, por ejemplo, que mueve el puerto de Málaga, o los 4 millones que mueve el puerto de Cádiz, o los 5 millones de toneladas que mueve el puerto de Sevilla, que los 101 millones de toneladas que mueve el puerto de Algeciras. Como tampoco es lo mismo esos 101 millones de toneladas que mueve el puerto de Algeciras, a los 74 que mueve el puerto de Valencia, o a los 61 que mueve el puerto de Barcelona. Entonces, el problema es proporcional a esa dimensión de la actividad del puerto. Pero dicho eso, yo creo que entre la información, que siempre hay que darla, y hay que agradecer también a los medios de comunicación que informen a la población de todos estos temas, y el hecho de que cada vez que haya un alijo de drogas en el puerto de Azacira o en el campo de libertad, aparezca la cúpula del Ministerio del Interior, yo creo que hay un intermedio en que se podía velar también por la buena imagen del campo de libertad. Y no se trata de ocultar lo malo, sino de también hablar de lo bueno. Y si me permite, le pongo un ejemplo que... Sí, rápidamente, porque estamos ya casi fuera de tiempo. Hace poco el puerto de Barcelona, que ha tenido un magnífico ejercicio en 2017, ha recibido a toda la cúpula del Ministerio del Fomento, se ha desplazado allí para celebrar esos resultados y que habían llegado a 61 millones. El puerto de Azacira lleva dos ejercicios, superando los 100 millones de toneladas, y todavía no ha recibido ninguna visita de ningún alto cargo del Ministerio del Fomento. Pues aquí queda su petición. Manuel Morón, presidente de la Autoridad Portuaria de Azacira, es un placer. Espero que la cosa no llegue a mayores y no tengamos que contar esa huelga en la estiva, que sería muy perjudicial. Vamos a ver qué pasa. Suerte. Ojalá sea así. Muchas gracias.